Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta de arroz, arroz al curry con calabacín. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta de arroz al curry con calabacín. En el arroz al curry es una receta que nos puede servir, bueno nos va a dar mucho fuego, nos puede servir tanto de acompañamiento, de guarnición para un plato por ejemplo si queremos acompañar una carne o un pescado o nos puede servir hoy que le hemos añadido además verduras, podéis añadirle muchas más verduras si queréis, bueno pues nos puede servir como plato único. Podríamos incluso acompañarlo por ejemplo con un huevo pasado por agua, con un huevo frito, un huevo a la plancha. De esa forma tendríamos un plato completísimo. Es fácil de preparar, es barato y además bueno pues es súper sabroso porque el curry ya sabéis que es muy sabroso, muy aromático y el arroz es más sosito y además admite cualquier tipo de sabor que le añadamos. Es un ingrediente del arroz, bueno súper versátil. Para cocinar primero vamos a utilizar, vamos a añadirle a la cazuela o a la sartén donde lo vayáis a hacer, bueno pues dos cucharadas de aceite de oliva. Ya sabéis que os suelo recomendar sobre todo si tenéis problemas para controlar un poquito la cantidad de aceite que añadís a las recetas, bueno pues utilizar una medida. En este caso puede ser muy cómoda una cuchara. No hace falta que sea una cuchara de las medidoras americanas, podéis utilizar una cuchara de las que utilizamos para comer sopa en casa. Bueno hoy os he traído también las verduritas congeladas, esas que ya sabéis que yo os digo que os sirven de fondo de congelador, de fondo de despensa. Voy a utilizar aproximadamente la cantidad equivalente a media cebolla. ¿Qué pasa? Que igual la habéis cortado en trozos grandes. Bueno pues no pasa nada porque la cebolla, nada más sacarla sin descongelarla ni nada, la podéis partir con el cuchillo. No vais a tener ningún problema y hacéis el trocito del tamaño que queráis. Así que se la vamos a añadir directamente a la sartén sin descongelar y además con el aceite en frío para evitar que no os chisporrotee cuando suelte el agua porque va a soltar agua. Lo que tenemos que hacer en este caso ya sabéis, os he explicado en alguna otra ocasión, es dejar que reduzca bien el agua para que después se salte la cebolla. Voy a añadirle también un diente de ajo que da muchísimo sabor y un sabor riquísimo a los arroces. Y además bueno pues ya sabéis que forma parte siempre de los sofritos, al menos en España se utiliza muchísimo. No sé si en otros países utilizáis tanto el ajo como utilizamos nosotros a la hora de preparar sofritos para dar sabor y para conseguir ese saborcito tan rico de los guisos. Vamos a partirlo hoy bastante pequeñito para que luego nos quede bien repartido en el arroz y nos dé sabor a todo el arroz. Ya sabéis que para que el arroz coja buen sabor y sea un sabor sabroso, tenemos que ponerle bastante sustancia y bastante sabor en los añadidos que le ponemos. Porque es un ingrediente bastante soso, pero como absorbe el agua a la vez va a absorber el sabor de las verduras y de los aderezos que le vayamos poniendo. Voy a utilizar lo mismo que la cebolla, el calabacín congelado que ya os lo he enseñado también a congelar. Os voy a dejar enlazada la lista de reproducción de congelación para que podáis ver todos los vídeos y la cantidad de ingredientes que podéis tener congelados en casa. Así que lo mismo que el resto de ingredientes lo añadimos en frío y en este momento es cuando vamos a encender el fuego. Va a soltar agua, así que ojo para que no os chisporrotee demasiado. ¿Cómo lo tenemos que cocinar? Bueno, pues vamos a cocinarlo de forma que nos suelte todo el agua, se consuma todo ese agua y entonces hará otra vez efecto el aceite y empezará a sofreírse. Y una vez que esté sofrito, bien cocidito y con buen color doradito, entonces es cuando añadiremos el arroz. No vamos a añadir ahora el arroz y dejarlo que se cueza porque entonces las verduras, la cebolla, el ajo y el calabacín lo que van a hacer es absorber más agua y perder su sabor. Y no nos va a quedar un arroz tan sabroso, tenemos que sofreír primero las verduras. Bueno, ya veis como ha soltado todo el agua, así que ahora fuego fuerte para que se consuma rápido ese agua y podamos tener las verduras con el aceite bien sofritas. Bueno, ya veis como el agua va desapareciendo y volvemos a recuperar el color amarillo del aceite. Entonces en este momento tendréis que bajar un poquito el fuego, cuando veáis que se ha consumido del todo, para evitar que se os queme la verdura. Y entonces la salteamos hasta que veamos que queda un poco doradita. Ya empiezan a coger color las verduras, así que ahora vamos a añadir el arroz. Voy a utilizar arroz de tipo grano largo. Son una medida, que es el equivalente a una taza de 250 mililitros para dos personas y además el peso sería aproximadamente unos 200 gramos. O sea, podéis calcular más o menos 100 gramos de arroz por persona. Lo que tenéis, os recomiendo siempre que utilicéis una taza, un vaso o una medida en casa para que después calculéis también la medida de agua. Si lo hacéis a peso va a ser un poquito más complicado, es mejor por volumen. Así que lo añadimos y le vamos a dar también unas vueltas con las verduritas para que coja un poquito de colorcito. Lo vais a ver como se pone como brillante con el aceite. Y entonces una vez que ya lo tengamos revueltito, así le vamos a añadir el agua. El agua, como os he dicho, son dos medidas, el equivalente a dos medidas de las que hemos añadido de arroz. Es decir, el doble de agua que de arroz. Serían en este caso 500 mililitros de agua. Podéis utilizar también caldo. Si tenéis un caldo casero bueno de verduras o de pollo, también lo podéis utilizar. Así le añadimos el agua. Y hoy, a pesar de que otras veces ya sabéis que os recomiendo añadir el curry al final de la cocción, bueno, pues hoy se lo vamos a añadir antes porque lo que queremos es que el arroz coja bien el sabor al curry. Y el arroz lo que hace es absorber el agua. Si disolvemos ahora el curry en el agua de cocción, bueno, pues va a coger muchísimo más sabor. Así que le vamos a añadir de curry dos cucharaditas. Dos cucharaditas que sepáis que no es lo mismo que una cucharada. Es como dos tercios de cucharada. Así que no os equivoquéis con la cuchara grande porque entonces va a ser un poco demasiado. Bueno, si os gusta mucho el curry, incluso después de la cocción le podríais añadir un poquito más. Podéis probar y rectificar. Se puede añadir también al final. Y le vamos a añadir también un puntito de sal, un cuarto de cucharita. Como tiene mucha agua de cocción, ya sabéis que el sabor se reparte mucho y le vamos a añadir un poco de sal. Le damos ahora una vueltita para que se impregnen bien todos los sabores y de esa forma, bueno, pues lo vamos a dejar cocer, cocinar el arroz. Como os he dicho, tenemos el fuego fuerte. Una vez que vemos que empieza a aparecer el arroz, que en vez de agua ya empezamos a ver arroz, bajamos el fuego y dejamos que termine de cocerse despacito. Una vez que se ha consumido todo el agua, apagamos el fuego. En este momento lo podéis probar para ver si creéis que está en su punto de cocción. Si creéis que le falta un poquito, no es necesario que le añadáis más agua. Le ponéis la tapa, lo dejáis reposar un par de minutos y con ese calor se terminará de hacer. Una vez terminado, si lo hemos dejado reposar un poquito, pues ya lo tenemos listo para comer. Así que solo nos queda servirlo. Servirlo, y como os he dicho antes, lo podéis utilizar tanto de plato único que está delicioso, si lo acompañáis con un huevito, bueno, una delicia. O lo podéis utilizar de acompañamiento, bien para un plato de carne o de pescado. El curry y el calabacín y el arroz, bueno, combinan fenomenal con cualquier sabor. Así que aquí tenéis preparado vuestro arroz al curry con calabacín. Bueno, ¿qué le pasa al arroz? Pues el arroz son hidratos de carbono y almidones y lo que pasa es que normalmente nos suele dar un pico de insulina un poquito más alto que otros alimentos. Por esa razón, porque son azúcares y lo que necesitamos es combinarlo con otros ingredientes. Otros ingredientes que nos aporten más fibra, que nos aporten proteínas y grasas saludables. De esa manera, pues vamos equilibrando y conseguimos que el plato de arroz sea mucho más saciante. Estoy segura de que muchas veces habéis comido un plato de arroz bastante grande, una paella o, bueno, sobre todo con el arroz blanco suele pasar mucho cuando lo tomamos con tomate. Parece que os habéis llenado mucho y al cabo de una hora, hora y media, uff, qué hambre tengo, qué raro porque he comido bastante. Bueno, pues es por esa razón, porque el arroz es muy saciante en el momento, pero como produce un pico de insulina, después la caída nos da hambre. Si lo combinamos con otros ingredientes, como en este caso os he dicho que podéis añadir un huevo, que ya es fuente de grasa y fuente de proteínas, bueno, pues os va a saciar muchísimo más. Así que espero que vayáis aplicando poco a poco mis consejos para llevar unos hábitos alimentarios saludables. Sabéis que yo no elimino prácticamente ningún grupo de alimentos, pero sí os recomiendo que reduzcáis y que incluso si podéis eliminéis todo tipo de alimentos ultraprocesados. Son los que llevan exceso de sal, de grasas, de azúcares que no son saludables. Así que irlos sustituyendo por otros ingredientes, otras recetas preparadas en casa. Espero que os gusten mis recetas, que le deis un montón de likes al vídeo. Recordad que podéis compartir estos vídeos también con vuestros amigos para que ellos también adquieran unos hábitos saludables. Y si pincháis la campanita al lado del botón de suscribirse de YouTube, bueno, pues os va a recordar la hora de publicación del vídeo y no os tenéis que preocupar de nada. Espero seguir viéndoos a todos y a muchos más en los siguientes vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!